Nosotros, Francis Nina, del Ministerio de la Mujer. Un año de mucho trabajo para el Ministerio de la Mujer. Bienvenida, Francis Nina, a Meridiana Interactivo. Muchas gracias. Gracias por la invitación a despedir el año prácticamente desde tu programa, informando a la población de todo lo que se ha realizado desde el Ministerio de la Mujer. Un placer para mí estar aquí, llegando a toda la población franco-macorizana y demás, porque ahí escuchamos. Saludos a nuestra gente de Persilvania, de Boston, de Lorems, del Broms. Gracias por estar ahí. Un saludo al flaco. Está ahí también pendiente. Nina, Francis Nina, la confianza, señores. Claro. ¿Cómo ha sido el año 2023 a nivel laboral para el Ministerio de la Mujer? Bueno, para nosotros ha sido un año de mucho trabajo, un año de muchos retos, pero también de muchos logros. Te puedo decir que se ha visto bastante el trabajo que hemos estado realizando para que se pueda visibilizar más en nuestra provincia lo que es el Ministerio de la Mujer y que la mujer franco-macorizana y de la provincia de Duarte conozca los servicios que se ofrecen desde el Ministerio y puedan ir, acudir a nuestras oficinas, a tocar las puertas y sentir ese cálido servicio que se ofrece desde el Ministerio. Las numerosas campañas que durante el año han estado llevando a cabo y vemos en imágenes ilustrando esta parte importante de las numerosas campañas en contra de la violencia de género y ahí vemos a la directora trabajando. ¿Puedo enumerarme algunas de esas campañas? Claro que sí. Mira, nosotros estamos trabajando incansablemente. En todas las campañas que hemos trabajado, por ejemplo, en Semana Santa, nosotros estuvimos Semana Santa sin violencia es posible, pues conocemos que en los días de azueto se puede, tenemos alza en lo que es la violencia por el consumo de alcohol, por el consumo de drogas, tenemos muchos episodios de violencia y por esa razón el Ministerio ha trabajado varias campañas. Hay una reciente, recuerdo. Sí, tuvimos la reciente que fue... Que era puerta a puerta. Puerta a puerta, vivir sin violencia es posible. En esta campaña estuvimos del escritorio al territorio, llevando los servicios que ofrecemos, donde le damos la información de los servicios legales que tenemos, los servicios psicológicos, las capacitaciones y todos los talleres que se llevan a cabo desde el Ministerio. Entonces, con esta campaña logramos impactar en la provincia de Duarte unas 20.000 personas, Joanny, que fue un reto, lo logramos en tres días y esto fue gracias al apoyo que tuvimos de las instituciones y organizaciones sin fines de lucro de esta provincia. Lo hicimos de manera simultánea, discúlpame para terminar esta parte, lo hicimos de manera simultánea en San Francisco, Castillo y Villarriba. La parte de los feminicidios, una preocupación colectiva en la República Dominicana, a pesar de los numerosos programas, proyectos y demás, y parte de la sensibilización a toda la población, específicamente a los del género. Sin embargo, la República Dominicana continúa este flagelo social atacando directamente, que tiene que ver con los feminicidios. ¿Qué más hace falta para contrarrestar esta realidad? Bueno, hace falta más conciencia y por eso se está trabajando el tema fuertemente de la sensibilización en todas las áreas. En imágenes tú pudiste, se podía ver en pantalla que nosotros estamos trabajando desde todas las áreas, desde las escuelas, en los centros educativos estamos, en las universidades también estuvimos participando, llevando sensibilización sobre prevención de violencia en todos los sectores de aquí de San Francisco de Macorís. Vamos a las juntas de vecinos, clubes de madre, y este año nosotros logramos impactar toda la provincia, todos los municipios de San Francisco de Macorís, llevando sensibilizaciones, porque el primer paso para lograr esa erradicación de la violencia es la sensibilización, para que la gente conozca, porque muchas veces normalizamos episodios de violencia en nuestros hogares, en nuestras vidas, y mientras se continúe normalizando esos episodios de violencia, la violencia no va a disminuir. Quiero felicitar públicamente a Francis Nina, soy testigo de la entrega incondicional en este tipo de proyectos, desde el Ministerio de la Mujer, a nivel de la área de psicología, a nivel de asistencia, a nivel de programas de concienciación, que han llevado a cabo en toda la provincia de Duarte, y es propicia la ocasión para felicitarle, incentivarle a que este año 2024, que se aproxima, pues pueda continuar con esta importante labor. Es un granito de arena que tímidamente se siente, pero que se refleja en cifras anteriores, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, hay que admitir que ha disminuido mucho los casos de violencia de género. Durante el año siempre vamos observando ciertos aspectos que ustedes, los funcionarios, no notan, pero que nosotros sí seguimos trabajando de forma incansable en busca de la información. Gracias, feliz año nuevo, y espero que el 2024 continúe apoyando a Meridiano Interactivo. Claro que sí, gracias por la invitación. Vamos a una pausa, al regreso.